México, la gran esperanza ya está. Primero que nada agradecer al licenciado Enrique Peña Nieto por la invitación para estar aquí con ustedes esta noche. El libro que hoy presenta el licenciado Enrique Peña Nieto busca inyectar un poco de esperanza a un país preocupado, a un país pesimista y que duda de sus propias posibilidades hacia el futuro. Seguramente por este ánimo que nos envuelve actualmente, este libro del licenciado Enrique Peña Nieto abarca un enorme abanico de retos. Desde los temas que más se han discutido en estos últimos años, como son la seguridad, la economía y la educación, hasta otros que pueden estar envueltos dentro de estos mismos, pero que son un poco más puntuales. Todo ello urgente para un país que quiere y que puede pasar de la esperanza a los hechos. Y así lo expresa el licenciado Enrique Peña Nieto a lo largo de su libro. En la reflexión final repite una y otra vez, sí se puede, sí se puede, sí se puede. El denominador común del libro es la búsqueda de pasar de un estado disfuncional a un estado eficaz. Este libro, México, la gran esperanza, es una excelente aportación para entender por dónde podría transitar un futuro gobierno de un ciudadano que ha expresado su intención por buscar la presidencia y que hoy ocupa el primer lugar en todas las encuestas de preferencias electorales hacia la presidencia del 2012. Bien, gracias. Mira, antes de contestar a tu pregunta, sí quiero expresar algo. La candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando. ¿Y saben qué? Pues la entiendo. Entiendo su desesperación. Está 20 puntos abajo en todas las encuestas. Y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años. Se acabó la corrupción del PRI y quienes se van a encargar no es una, son todas las ciudadanas. Sí le pido que me responda a la pregunta de cultura y recreación. Efectivamente, mira, vamos ahora a un intercambio. Voy a arrancar con la candidata Delfina Gómez. Entre sus propuestas encuentro cero impunidad ante los delitos que cometan los malos servidores públicos. No puedo dejar de notar que en su caso en específico, cuando fue alcaldesa de Texcoco, me remito a este fallo del Tribunal Electoral que acabó multando a su partido, a Morena, al determinar que hizo un cobro a los sueldos de los trabajadores de la alcaldía con fines partidistas, sin que todos estuvieran de acuerdo. ¿Por qué deben los mexiquenses creer que como gobernadora va a haber cero corrupción e impunidad si como alcaldesa está documentado este cobro? Sí, mira, qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo. Efectivamente, se ha dicho mucha mentira. Se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Y yo lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conoce, mis amigos que me conocen, saben quién es Delfina Gómez. Pero esto fue un fallo del tribunal. Esto no es una cosa mediática. Sí, no, sí, no.